Es verdad, que aunque tú estés con él piensas en mi mamita Es verdad, que como yo no hay ningún otro Es verdad, porque no le hablas y le cuento un poco Es verdad, que eso me gusta y me vuelve loco Eso empezó entre tú y yo, ay amor Como amigos y ahora jamás les quedamos los dos Tú y yo, un pecado querer y adorarte con triste amor Oh no, oh no Tú sabes que no me importa, ya tú sigue con él Solo te creo conciencia para que no lo engañe Y a mí misma porque dicen en la calle por ahí Y aunque tú estés con él todavía te mueres por mí En mi camis escondidas, que vamos que si me sigas Eso es lo que me vuelve loco Que me abres con mentiras, que lo ames sin medida No me preocupa pues eso es todo No me preocupa pues eso es todo Es verdad, que aunque tú estés con él piensas en mi mamita Es verdad, que como yo no hay ningún otro Es verdad, porque no le hablas y le cuento un poco Es verdad, que eso me gusta y me vuelve loco Ya no sé, me muero de los celos y no sé ni qué hacer Diga si es verdad, que lo llamo yo más de usted Ay, dígame Que me llames escondidas, que me busques sin vecinas Eso es lo que me vuelve loco Que me abres con mentiras, que lo ames sin medida No me preocupa pues eso es todo No me preocupa pues eso es todo Es verdad, que aunque tú estés con mentiras Es verdad, que como yo no hay ningún otro Es verdad, porque no le hablas y le cuento un poco Es verdad, que eso me gusta y me vuelve loco Es verdad, hay que vivirlo, hasta tus sueños conmigo Es verdad, no te engañes, yo soy, yo soy tu preferido Es verdad, hay que recuerda, hay ya te cuento y regresa conmigo Es verdad, no me preocupa pues eso es todo Eliel, 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 mándate Ingeniero, bonito, bonito Amén 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 Gracias por ver el video.